¡Muy buena familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy de nuevo os traigo noticias del juego de Hitman 3 de 2021, porque es impresionante. Van a sacar nuevas actualizaciones este mes de marzo, porque van a llevar una hoja de ruta impresionante. Desde que sacaron el juego en enero hasta marzo, cada mes no paran de sacar cosas sobre Hitman 3. Así que hoy vamos a hablar de la hoja de ruta que van a llevar este mes. Porque este mes van a sacar muchísimas más cosas de nuevas actualizaciones del juego. Esta vez lo vamos a hacer de forma más informal, porque ya sabéis que yo directamente os hablo de la noticia a cámara. Pero esta vez, como hay tantísimas cosas, nos vamos a poner en 2.0 y vamos a leer la noticia. Porque es impresionante que cada mes están sacando nuevas actualizaciones y eso es digno de agradecer. Así que dicho esto, vamos a empezar ya a comentar las nuevas actualizaciones que van a sacar este mes de marzo del juego de Hitman 3 de 2021. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos en 2.0, vamos a empezar ya a comentar la noticia. Por supuesto, si queréis leer la noticia con paciencia, os la dejaré en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Pero bueno, vamos a ver qué hoja de ruta van a llevar en marzo con el videojuego de Hitman 3. Hitman 3 presenta su hoja de ruta para marzo. Habrá que buscar huevos en Berlín. El primer evento de temporada de Hitman 3 nos hará explorar los alrededores del escenario de Berlín. Es decir, lo principal que van a sacar en estas nuevas actualizaciones de marzo es como si dijéramos un minijuego de los huevos de Berlín en Alemania. ¿Os acordáis la misión esa? Pues van a sacar como si fuera un minijuego. También se introducen nuevos contratos y un escalación inspirado en Codernin 47. Codernin 47 es el primer Hitman que sacaron en el año 2000. Y vamos a bajar en la noticia a ver qué dicen. Yo Interactive, que es la empresa que ha creado Hitman 3, ha presentado la hoja de ruta de nuevo contenido de marzo para Hitman 3. Este mes tendrá lugar el primer evento de temporada de la saga, que nos llevará a Berlín a buscar huevos. Pero tampoco faltarán nuevos contratos, misiones, escalación y actualizaciones que mejorarán el juego. Es decir, como he dicho antes, lo principal será que van a sacar un minijuego como si dijéramos en la misión de Alemania-Berlín. Pero bueno, vamos a continuar. La caza de huevos de Berlín estará disponible entre el 30 de marzo y el 12 de abril. El agente 47 tendrá que volver a la rave de la ciudad alemana. Pero en este caso la mayor parte de la acción tendrá lugar en los alrededores del Club Hoj. Es decir, este minijuego lo harán alrededor del local, ¿no? Antes de entrar a lo que es los objetivos principales. O algunos objetivos. Pero bueno, yo he dicho el minijuego porque no sé seguro si será un minijuego. Pero será algo de coger huevos o algo así. No sé, no sé, no sé. Lo veremos más adelante. Entre el 30 de marzo y el 12 de abril. Bueno, vamos a continuar, familia. Habrá que conseguir varios huevos que atesoran distintos venenos y dar caza a varios objetivos. Es decir, habrán nuevos objetivos, supongo. Nuevos alrededores de un escenario redecorado para la ocasión. Un nuevo traje, atención. Un nuevo traje por desbloquear. Y objetos inéditos, es decir, objetos nuevos que usar para completar el objetivo. Madre mía, espectacular. Vamos a ver. Más cosas. Esto que voy a mencionar ahora será solo exclusivo para la edición deluxe. Es decir, esta es una edición especial que ya hables sobre ello. Pero bueno, vamos a hablar. Vamos a leer. Una misión exclusiva inspirada en Hitman Codenum 47. Repito, esto es solo para la gente que tiene la edición deluxe. Lo anterior, los que tenéis el juego, pues lo podéis obtener. Pero esto que voy a mencionar ahora es exclusivamente para la edición deluxe. Quienes compraran la deluxe edición de Hitman 3 o quien actualice esa versión en marzo podrán acceder a la sexta y última misión deluxe escalonation. Es decir, que habrá otra misión. Disponible también el 30 de marzo inspirada en los acontecimientos de Hitman Codenum 47. Como he dicho antes, el primer Hitman que sacaron. Los jugadores tendrán que escapar de su cautiverio y podrán desbloquear la pistola de dardos Taunton. El traje camisa de fuerza y el arma cinturón de camiseta de fuerza. Es decir, habrán nuevos objetos para el juego. Vamos a continuar. Desde el jueves 4 de marzo está disponible un nuevo contrato Escalation de Lesley Celebration. También en Berlín. Es decir, esto también pasará en la misión de Alemania. Entre el 19 y el 29 de marzo habrá un elusivo target en la isla de Sgeil. De Stoiwawaii. O como se diga. Asimismo, los medios anglosajones AC Ages y Eurogamer colaborarán con sus contratos para el juego el 11 de marzo y el 25 de marzo respectivamente. Vamos a ver qué hay más. Esto ya es lo último. A ver, qué van a sacar más. Lo último, qué será. Por último, habrá un parche el 30 de marzo con el que mejorarán la experiencia general, resolverán problemas y prepararán el juego para el nuevo contenido que está en desarrollo. Y bueno, lo que dice después ya son las consolas por las cuales han sacado el Hitman 3. Bueno, y lo último que tenemos aquí es el parche este que mejorarán la experiencia en general. Supongo que también mejorarán las reacciones que tienen, digamos, los personajes en las misiones, ¿no? Para descubrir al Agente 47. Van a mejorar un poco la experiencia, ¿no? Veremos qué pasa. Porque, digamos, que la inteligencia artificial de los personajes que tienen que ver al Agente 47, si hace algo sospechoso, pues eso tiene que mejorar un poco. Eso sí que es cierto. Pero la verdad es que el juego es muy completo, se ve muy bien y seguro que es una experiencia jugable espectacular. Eso no hay que negarlo. Hitman 3 es una obra de arte. En fin, familia, espero que os haya gustado esta nueva hoja de ruta que van a llevar en marzo con el juego de Hitman 3 de 2021. Espero que os haya informado. Espero que os haya encantado. Ya sabéis, si os ha gustado o si os he informado sobre la noticia, dadle una manita arriba, suscribiros al canal para más vídeos. También es muy importante que activéis la campanita de las notificaciones para que os lleguen todos los vídeos. Por supuesto, de vez en cuando también hago directos en Twitch y me podéis seguir por ahí. También os dejaré por aquí abajo mi Twitter. Y nada más, os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y también os dejaré por aquí más vídeos de Hitman por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!